Que se vaya, que se vaya, pa' que llegue la alegría, que se vaya ya, quita el cerro y quita playa, que se vaya, que se vaya, que se tunda la muralla, que se vaya ya, que se vaya pa' nada. Pa' que griten los cubanos, que se vaya, que se vaya, aunque no quiera el tirano, que se vaya ya, que se acaba este relajo, que se vaya, que se vaya, que se vaya pa' el carajo, que se vaya ya, que se vaya ya. Que se vaya ya, quita el cerro y quita playa, que se vaya, que se vaya, que se tunda la muralla, que se vaya ya. Que se vaya pa' nada, pa' que griten los cubanos, que se vaya, que se vaya, aunque no quiera el tirano, que se vaya ya. Que se acaba este relajo, que se vaya, que se vaya, que se vaya pa' el carajo, que se vaya ya.